La esperanza está creciendo Alma de lluvia, alma de mi tierra Alma del bosque, alma de mi gente Alma de lluvia, alma de mi tierra Corazón Curepecha Del corazón de la tierra se escuchó el llamado de Cherán Defendiendo el bosque luchó por la vida, paz y dignidad Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán La esperanza está creciendo el bosque En este país de la fraque fogo puede ser Aquí sólo esta piedra La esperanza está creciendo el bosque Esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón resistirá y florecerán mis ganas de cantar. A las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya, que danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar. Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir, que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir. Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el grono lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para ayudar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Bueno, sí, buenas tardes Madrid, buenas noches Madrid, buenas tardes México. Estamos iniciando nuestro programa Radio Yo Soy 132 Madrid, transmitiendo desde la plataforma de Agorazol Radio, a quienes agradecemos el espacio que nos han concedido. Y pues hoy tenemos un programa igual de interesante que todos los anteriores. Y pues es una continuación del programa de la semana pasada, que lleva por título Entre los Transgénicos y el Imperio de Monsanto. Entonces, como es un tema muy interesante y que está saliendo información nueva cada vez, entonces, pues decidimos hacer una segunda parte para abordar con mayor detalle y profundidad algunas cuestiones sobre la empresa Monsanto y sobre las posibles alternativas que tenemos para evitar caer en todos los riesgos que conlleva caer en el consumo de los transgénicos. Entonces, primero, pues queremos agradecer al público que nos ha estado acompañando durante todas las transmisiones. Con gusto vemos que, pues que sí, somos escuchados y que ha tenido seguimiento el programa. También quisiera recordarles que nos pueden seguir por medio de Twitter a arroba yo soy 132 Madrid. También en la página de Facebook, yo soy 132 Madrid. Y también pueden seguirnos a través de un perfil de Facebook, yo soy 132 Madrid, 132 con letras. Y pues también tenemos un canal de YouTube y un blog en WordPress. Y bueno, para comenzar, a todos aquellos que no nos pudieron escuchar la semana pasada, pues vamos a comenzar con un resumen de lo que fue el programa anterior, que para ello nos va a ayudar el buen Paquito. Y bueno, también tenemos la presencia de Aris, que ya nos ha estado acompañando durante varios programas, apoyándonos, y Carolina también, que tenemos hoy su presencia acá en los estudios. Que es una invitada muy especial. Sí, muy especial. Bueno, entonces Paco, si comenzamos con el resumen, por favor. Muchas gracias, Escuela. Bueno, pues estamos viviendo en un mundo con cambios tecnológicos y sociales que genera una sociedad distinta, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí esta tarde y para quienes nos escuchan desde este momento, los invitamos a que nos sigan, no se alejen y que sigan esta señal a través de Agorazol en tu programa de Yo Soy 132. Bueno, pues vamos a comenzar con el resumen de la semana pasada, más que nada para hilar lo del tema de hoy, ¿no? Para todos nuestros radioescuchas, vamos a hacer un pequeño resumen, no sin antes agradecer a todas las personas que hicieron del programa anterior un éxito total por la grandeza de su información, como del contenido tan explícito y entendible. De esta manera vamos a hilar lo que abordaremos el día de hoy, ya que es continuación de lo que se habló con anterioridad. Antes permítame volver a mencionar a nuestros compañeros biólogos que estuvieron ayudándonos a desarrollar durante todas estas dos horas el tema, Ana, Sergio y Miguel, a quienes mandamos un saludo con mucho afecto y también recordarles que son parte de Yo Soy 132 Madrid, así como también a nuestros compañeros de la Mesa Ambiental de 132 México que también estuvieron participando. Bueno, para empezar a hilar el programa de hoy, vamos a retomar una frase, bueno, más bien voy a retomar una frase que se mencionó en el programa anterior. El invento del maíz por los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego por el hambre. Para nuestra cultura, el maíz fue un regalo de los dioses. Teocintle, pariente silvestre del maíz, se diversificó en 59 razas. Bueno, pues el maíz con insecticida, semillas transgénicas, alimentos modificados genéticamente son productos que amenazan con convertirse en el pan nuestro de cada día. Vamos a dar paso a los transgénicos. ¿Qué es un transgénico? Acompáñenme, quienes escucharon la emisión pasada, a recordar la definición mencionada. Y a quienes escuchan apenas en este programa, los invito a que lo tratemos de asimilar juntos. Bueno, pues un transgénico son organismos creados artificialmente, se insertan genes de virus, vegetales, animales e incluso de humanos en un organismo para crear uno nuevo. Yendo al grano, los transgénicos hoy en día no son una solución para la hambruna. En cambio, significa una amenaza para el medio ambiente y a la salud de quienes hacen consumo de ellos. Estamos en todo nuestro derecho de saber sobre qué productos son los que contienen modificaciones creadas artificialmente y nuestra responsabilidad saber si los consumimos o no. Los cultivos transgénicos usan agroquímicos, lo que afecta la fertilidad del suelo a la biodiversidad. Al alterar estos ecosistemas, son contaminación transgénica, provocan la pérdida irreversible de variedades nativas. Entonces, llegamos a la conclusión de que nuestro principal alimento está amenazado. Los tipos de cultivos se dividen en tres. Antiguos, también llamados herencia, híbridos y organismos genéticamente modificados, OGM. El debate, que desde 1994 mantiene tensiones entre compañías transnacionales y grupos de protección ambiental y constriñen la agenda de políticas de agricultura, está dividida entre los que quieren promover el uso de semillas antiguas o tradicionales, mejoradas a lo largo del tiempo por la selección natural. En vez de los que buscan legislaciones para permitir que los cultivos transgénicos no solo sean utilizados, sino que ni siquiera se les informe a los consumidores. Por si fuera poco, los transgénicos atentan contra los agricultores y sus prácticas millonarias como Monsanto, Singenta, solo por mencionar algunas porque son como cinco empresas las que están en el monopolio, por llamarlo así, ¿no? Y bueno, la definición de Monsanto, que bueno, la sustraída de Wikipedia dice que Monsanto es una empresa proveedora de productos para la agricultura. Es conocida por producir el glifosato, un popular herbicida, también es productor de semillas genéticamente modificadas. A lo largo de su historia Monsanto ha ido evolucionando en sus negocios. En sus inicios, en 1901 distribuía esa carina, lo que en México se conoce como endulcorante. Para 1938 tenía negocios químicos como plásticos y resinas, en 1976 se incursionaron en el negocio de los herbicidas y en 1981 se sumaron a la carrera biotecnológica. En el año 2000 contribuyó a descifrar el código genético del arroz y anunció que la información obtenida en la investigación sería compartida con la comunidad científica mundial. Monsanto se dedica en la actualidad principalmente a la producción de herbicidas y semillas genéticamente modificadas, lo que nuestros compañeros de la programación pasada nos hablaron que son alimentos transgénicos, el cual él controla el 90% del mercado actual. Los problemas que causa son alergias, problemas en hígados y riñones y el cáncer en sus diferentes facetas. Bueno, pues lo que nuestro compañero de 132 Ambiental en México nos comentaba al inicio del programa anterior es que últimamente Monsanto ya no estaba utilizando la palabra de transgénicos, ahora está usando el término de productos biotecnológico, al cual alude como que es un peligro porque la gente ya conoce la palabra transgénico y lo asocia a algo que es negativo. En una jugada mercadológica usa ese término, que es muy inteligente de su parte, ¿no? Algo que me pareció muy oportuno de nuestro compañero Ever al hacer la pregunta, al abordar a nuestro compañero Miguel en su intervención fue ¿Cuándo se empieza a hablar de transgénico? Nuestro compañero Miguel comentó que la humanidad empieza a hablar de transgénicos cuando empieza a haber un negocio alrededor de ellos porque siempre ha existido durante mucho tiempo, simplemente que no se le conocía con ese término. No le damos tanta importancia porque no tenía la repercusión económica como lo es ahora. Sin embargo, en toda la historia de la humanidad se ha utilizado los transgénicos hechos de manera tradicional y han servido como una herramienta muy importante para eliminar las deficiencias energéticas, eliminar el hambre en diferentes partes del mundo. Y nos menciona un ejemplo que fue el maíz en México, ha sido modificado a lo largo de muchos años. Nuestro compañero Sergio, al cual también mandamos un saludo, comentaba que el organismo genéticamente modificado es aquel organismo que tiene en su genoma otro distinto a sus especies, abordando nuevamente el maíz o las vacas que producen más leche. Un ejemplo claro es el virus de la gripa, inserta su genoma al ADN y modifica el comportamiento de la célula. Todas esas células en realidad serían transgénitas. Ana nos comentaba que uno de los problemas de los transgénicos son los responsables que se dedican a vender. Que ya lo mencionábamos al principio del programa, que son cinco empresas que se dedican y que aparte tienen la patente. Y se crea un problema de soberanía alimentaria afectando nuevamente a los agricultores, que es en primer término un problema muy importante. Tomando en cuenta esta información tan específica y entendible de nuestros compañeros, esperamos que se den una idea de lo que abordaremos el día de hoy en este programa. Bueno, pues dado que hemos hecho una síntesis de lo que se habló para dar inicio formalmente de esta emisión, desde este momento comenzamos con la segunda parte de los transgénicos y Monsanto. Todos tenemos derecho a saber y a decidir. Súmate, consumir transgénicos ni maíz. Bueno, vamos a poner un fragmento de un documental que se llama El mundo según Monsanto y a partir de lo que escuchemos en esta parte que nos brinda un poco de información de cómo surgió la empresa y a qué se dedicaba antes de dedicarse a la biotecnología, como ahora lo denomina, pero que en sí son la investigación en el sentido de los transgénicos. Entonces, este documental se llama El mundo según Monsanto y vamos a poner un pequeño fragmento y regresamos. Hace 20 años recorriendo el mundo y en todas partes he oído hablar de esta multinacional estadounidense y la verdad no siempre bien. Deseando saber más, he navegado durante meses por la red encajando pacientemente las piezas del rompecabezas. En su página de internet, Monsanto se presenta como una empresa agrícola cuyo objetivo es ayudar a los agricultores a producir alimentos más sanos reduciendo a su vez el impacto de la agricultura sobre el entorno. Su producto estrella es el Roundup el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Una aplicación y se acabaron las malas hierbas. Roundup. Monsanto es igualmente el líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos cultivados en el planeta son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup. Como por ejemplo la soja Roundup Ready, literalmente lista para el Roundup. Los transgénicos de Monsanto han invadido el mundo pero nunca una aplicación agroindustrial había despertado tantas pasiones y polémicas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos de los OMG? ¿Y puede el pasado de la empresa aclarar lo que realmente es o pretende ser en la actualidad? Fundada en 1901 en San Luis, en el estado de Missouri, Monsanto no ha sido siempre una empresa agrícola. Fue en primer lugar una de las mayores empresas químicas del siglo XX. La química trabaja para usted, al igual que Monsanto trabaja para usted. Monsanto, la química creativa hace maravillas para usted. Las maravillas cantadas por la publicidad han hecho de Monsanto una de las empresas más polémicas de la era industrial. Agente naranja Aspartamo Hormonas del crecimiento bovino PCB Los PCB, aceites químicos utilizados como aislantes en los transformadores eléctricos, fueron la estrella de la compañía durante casi 50 años. Se comercializaron como aroclor en Estados Unidos, Piralene en Francia, Oclofen en Alemania, hasta el momento en que fueron prohibidos a comienzos de los años 80. Monsanto, PCB Un artículo de Washington Post de 2002. Monsanto ocultó durante décadas la contaminación por PCB. Ocurrió en Aniston, en el estado de Alabama. Terry era mi hermano pequeño. Murió en 1971 de un tumor cerebral, cáncer de pulmón y una enfermedad coronaria. Tenía 16 años. En los últimos tres años he perdido a la mayor parte de mis amigos. Murieron a causa de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hepatitis, todas enfermedades relacionadas con los PCB. Es el camino de Monsanto. Aquí solo viven negros. Siguen viviendo aquí a pesar de que todas las casas están contaminadas. Hace seis meses descontaminaron ese jardín de allí. Antes había casas aquí. La gente vivía en ellas. Pero todos se tuvieron que mudar y las casas fueron demolidas. Esta es la casa donde murió mi hermano. Yo crecí en ella. ¿Veis aquel talud? Ahí es donde están enterrados los PCB. Monsanto obtuvo permiso para enterrar los PCB en Aniston. Este es el canal de Snow Creek, que corre sobre cemento. Salía de la fábrica y vertía los PCB justo aquí. El agua estaba envenenada y no se lo dijeron a nadie, salvo al Estado, que no nos dijo nada. PCB, Monsanto sabía. ¿Pero qué sabía exactamente? Una organización de defensa del medio ambiente de Washington, dirigida por el ecologista Ken Cook, ha hecho públicos los archivos internos de la firma. La mayoría están clasificados como confidencial. Destruir después de leer. Un documento de 1937. La exposición a los PCB provoca efectos tóxicos en todo el organismo y erupciones cutáneas de tipo acné. 1961. Tras la ruptura de una tubería en una fábrica que usaba PCB, dos obreros desarrollan síntomas de hepatitis. 1966. Científicos sueltan peces en el canal de Snow Creek. Todos mueren al cabo de tres minutos y medio. Contaminación. Carta dirigida al responsable de ventas en 1970. Este documento resume toda la historia. Dice lo siguiente. No podemos permitirnos perder un solo don ventas. Ocultaron el hecho de que estaban envenenando a sus vecinos de Anniston porque no querían perder ni un dólar. Solo cuando los abogados de los vecinos de Anniston recurrieron a la justicia, Monsanto se vio obligado a divulgar estos documentos confidenciales. Así descubrimos lo que ellos sabían desde hacía mucho tiempo. Sabían la verdad desde el principio. Mintieron. Ocultaron la verdad a sus vecinos, a las autoridades gubernamentales. Y cuando finalmente informaron a las autoridades, estas, en lugar de ponerse de lado de los envenenados, protegieron a la compañía. Apoyaron a Monsanto. Es escandaloso. Absolutamente imperdonable. ¿Esta es toda tu medicación? No, no es toda. Tengo más aquí. ¿Cuál es tu tasa de PCB? 63,8 en sangre. ¿En sangre? Si realizáramos una biopsia de su grasa, estaría en lo más alto de la escala con 3 o 4 mil partes por mil millones. O más. ¿Cuál es el nivel tolerable? Dos partes por mil millones. Ese es el estándar mundial. Bueno, pues regresamos. Y en resumen, lo que acabamos de escuchar es que esta empresa Monsanto, de acuerdo a esta investigación, fue fundada en 1901. O sea que tiene más de un siglo de estar operando a nivel mundial y que inicialmente se dedicaba a la producción de químicos. Y durante todos estos años se ha conducido de una manera muy característica, que es ocultar información de los efectos reales que producen todos sus productos. No le ha importado ni la salud de la población ni el medio ambiente. Y hay algo muy importante que comenta aquí que en uno de estos documentos que no se podrían permitir perder un solo dólar. Entonces, su principal interés es la cuestión económica y esta empresa no está dispuesta a perder pues nada, absolutamente nada. Entonces, como se comentaba en el programa anterior, que por sí mismos los transgénicos no son malignos, sino que más bien es la forma en la que se está conduciendo esta empresa y que realmente puede haber muchos efectos que pueden llegar a tener todos sus productos, pero toda esa información ellos se la reservan a menos que realmente estén obligados a mostrarla. Pero la muestran ya cuando han causado mucho daño que es tan evidente que no pueden ocultarlo. Entonces, no sé, Paco, que nos puedas comentar o los compañeros que están acá en el estudio. Pues mira, bueno, pues antes que nada, gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por seguir aquí. Bueno, pues yo coincido mucho contigo y coincido con los compañeros que estuvieron en el programa anterior. Monsanto se dio a conocer gracias a que se hizo con un fin económico. Porque como ya lo sabíamos, esto de los transgénicos existe, lo comentó Miguel, lo comentó Sergio, lo abordó también Ana, ya existía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, pero ya cuando nos dimos cuenta que era con un fin económico, nos fuimos empapando de que esto estaba ya repercutiendo demasiado, porque pues aparte, como lo decía Sergio en aquel entonces, en los cereales, en los cereales se utiliza el maíz transgénico, ¿no? Y básicamente, pues se utiliza para con un fin que era acabar el hambre, pero pues esto se fue como que degenerando. Yo tengo una nota que a mí se me hace un poco, un poco este, pues como un chiste de mal gusto, ¿no? Lo había puesto por ahí mi amiga y buena compañera Carol, sobre cuando... La nota dice cuando se premia a los que generan hambre. La voy a leer y después voy a pasar... La voy a leer y después voy a pasar con Carol y con mi compañero también, Harris, para abordar el tema, ¿no? Bueno, vivimos en un mundo al revés, en el que se premia a las multinacionales de la agricultura transgénica mientras acaban con la agricultura y la agrodiversidad. El Premio Mundial de Alimentación 2013, lo que algunos llaman el Nobel de Agricultura, ha sido concedido este año a dos representantes de la industria transgénica, Robert Fraley de Monsanto y Maridel Clinton de Singenta. Son dos empresas que, pues, están haciendo lo de transgénicos, ¿no? El tercer galardonado ha sido Mark Van Montagu de la Universidad de Gante en Bélgica. Todos ellos distinguidos por sus investigaciones a favor de una agricultura biotecnológica. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora están utilizando el nombre de biotecnológico en lugar de transgénico. Vaya cosa. La nota dice, y me pregunto, ¿cómo puede ser que se conceda un galardón que teóricamente reconoce las personas que han hecho avanzar la calidad, la cantidad y el acceso a los alimentos a quienes promueven un modelo agrícola que genera hambre, pobreza y desigualdad? Los mismos argumentos, imagino, que llevan a conceder el Nobel de la Paz a quienes fomentan la guerra. Como dice el escritor Eduardo Galeano en su libro Patas arriba en 1998, se premia al revés. Se desprecia la honestidad, se castiga el trabajo, se recompensa la falta de escrúpulos y se alimenta el canibalismo. Nos quieren hacer creer que las políticas que nos han conducido a la presente situación de crisis alimentaria serán las soluciones, pero eso es mentira. La realidad tozuda nos demuestra, a pesar de los discursos oficiales, que el actual modelo de agricultura y alimentación es incapaz de dar de comer a la gente, cuidar de nuestras tierras, sobre todo eso, cuidar de nuestras tierras, porque le hacen demasiado daño. Y de quienes trabajan, el campo. Hoy, a pesar de que, según datos, que la población mundial desde entonces tan solo se han duplicado 870 millones de personas en el mundo, pasan hambre. Hambre, pues. Qué fuerte, ¿no? En un planeta de la abundancia de la comida. La Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, la FAO, reconoce, en los últimos 100 años han desaparecido el 75% de las variedades agrícolas. Nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, al depender de un abanico cada vez más reducido de especies, animales y vegetales. En definitiva, se promueven aquellas variedades que más se adecúen a los estándares de agroindustria, que pueden viajar miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato, que tengan un buen aspecto en las estanterías de supermercado, etc. Dejando de lado los otros criterios como la calidad y la diversidad de lo que comemos. Se nos dice que para acabar con el hambre en el mundo hay que producir más alimentos y en consecuencia que es necesaria una agricultura transgénica, pero hoy de comida no falta sino sobra. No tenemos un problema de producción sino de acceso y la agricultura transgénica no democratiza el sistema alimentario, al contrario privatiza las semillas, promueve la dependencia campesina, contamina la agricultura convencional y ecológica e impone sus intereses particulares al principio de precaución que debería de prevalecer. Bueno, pues este es el comunicado o la nota que tenemos y pues la verdad es que en esto dice todo, ¿no? En esto abordamos prácticamente lo del programa pasado y abordamos lo de este tema. Carol. Hola, buenas tardes y buenas noches en Madrid. Bueno, sí, el tema de los transgénicos es que lo detentan cinco empresas en general y Monsanto es la más conocida de todas es un problema de soberanía alimentaria como se ha dicho en el programa. Es un problema de soberanía alimentaria en tanto supone una dependencia a patentes a pagar patentes para poder sobrevivir y eso es lo más grave eso es lo más grave no solo porque se ha reducido la biodiversidad de las especies hay una dependencia económica de los agricultores que ocupan este sistema hay una hay un hay un dejo de las hay un lobby tan fuerte de las transnacionales para los gobiernos para que ellos aprueben leyes a favor de la de la ley de detentores hay un proceso de 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 hambre que es lo que ha dicho que sugiere este artículo que ya es un hecho y sobre todo como no hay información eso es otra de las vertientes de Monsanto que oculta información a los consumidores por lo tanto no podemos elegir eso hace que nosotros no sepamos lo que estamos comiendo y no sepamos tampoco los efectos que los transgénicos tienen en nuestra salud yo creo que la soberanía alimentaria está por un lado en la dependencia que generan los transgénicos en la agricultura y en las semillas por otro lado a la variación de semillas y sobre todo a los efectos que cada vez salen más en contra de los transgénicos que afectan nuestra salud como habías comentado en cáncer y todo lo demás déjame retomar unas palabras que acabas de decir que afectan nuestra salud es algo muy importante de lo que está pasando en nuestra actualidad porque esos virus porque son virus al fin y al cabo que se vierten que se transforman están modificando pues sí evidentemente nuestros hábitos incluso de conducta habitual o sea de comer de entonces de pronto pues están ahí como que el cáncer se ve muy ahora muy muy latente o sea son enfermedades que se están o sea el hígado los riñones que a lo mejor pues al principio pues dices tú bueno no lo noto pero a lo largo de los años o sea está muy presente Aris bueno yo regresando a lo que leías en relación a la nota de este premio que se le otorga Monsanto yo creo que la comparación que se hace con el premio Nobel de la Paz otorgado a quien comercia con guerra es lo más acertado es increíble que se esté premiando de esta forma a una empresa que está acaparando el mercado de los alimentos en el mundo que está llevando al mundo a la privatización de la comida es que no es otra cosa ellos van a privatizar la comida ¿qué va a ocurrir si esta empresa con todo el poder económico que trae detrás llega a hacerse de la mayoría de las semillas que sirven para la alimentación ¿qué va a pasar? bueno pues digo ya tenemos ahí los ejemplos es realmente una privatización de los alimentos lo que pretenden hacer y otorgarle un premio es uno de los absurdos más grandes que he escuchado en muchos años o sea es increíble que estén sucediendo este tipo de cosas que nos mantengamos a la expectativa que estemos viendo y que no estemos haciendo nada entonces la verdad es algo que hay que empezar a difundir hay que estar en desacuerdo total con lo que está ocurriendo y pues protestar y hacerle ver a la gente que no se puede premiar a quien comercia y pretende lucrar con el hambre del pueblo o sea eso es una una verdadera barbaridad sobre todo empieza con el tema de la educación porque sobre todo empieza con el tema de la educación porque si uno conversa cotidianamente con las personas pues no tienen ni idea de lo que significa ser transgénico no se sabe que de algo que se puede derivar de su nombre de que se mezclan genes de reinos distintos que ya eso no se da de por sí la naturaleza mezclas animal con vegetal o virus con vegetal etcétera que uno si uno pudiera ver eso se estaría comiendo un tomate con cola de pescado que eso si tú lo ves no te lo comería luego la falta de información en el etiquetado es también otra lucha que hay que hacer y que hay movimientos internacionales de lucha contra Monsanto pero que uno puede ver que no tienen asistencia por ejemplo en Madrid hace un par de meses se hizo la convocatoria a la marcha mundial contra Monsanto y la asistencia fue realmente muy muy baja en países del sur están mucho más como Chile o México están mucho más familiarizados con Monsanto porque atañe y atenta contra un modelo de sociedad también mucho más centrada en la agricultura donde la agricultura tiene mucho más visibilidad en la actividad económica de un país no digo que en España no sea así pero sí ya que están sujetos a un tipo de la comunidad europea pues hace que sea más diluido este tema aunque sigue siendo muy muy grave y también tienen una mejor legislación al respecto entonces eso hace que por ejemplo que hay una disminución dramática de las variedades de maíz en 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 México o que en Chile por ejemplo que es mi país sea estén rechazando exportaciones porque se van como de cultivo tradicional y tienen trazas sobre los de transgénicas pues hacen que los devuelvan y eso tiene un impacto social mucho más fuerte que aqueja y a una población de base que es la que hay que educar por ejemplo yo les antes del programa yo les comentaba que cuando tuve la posibilidad de visitar tierras agricultoras en mi país y íbamos a visitar sus tierras que eran que ellos las tenían con una agricultura tradicional pero arrendaban parte de sus territorios para hacer semillas y simplemente sabían que un señor gringo como le decimos nosotros los norteamericanos le había arrendado por un precio razonable su tierra y cuando iban a visitar su tierra ellos no entendían por qué ese pedazo de tierra tenía carteles sobre con una calavera de tóxico ellos no entendían por qué esas semillas ellos les cuesta mucho entender de que las semillas puedan ser malas que no todas las semillas dan los mismos frutos sino que todas las semillas puedan tener los mismos efectos sobre la tierra que dan vida ellos en una forma de pensar dan como vida y ese desconocimiento perdona hace que Monsanto pueda arrasar si es que no hay personas que digan un pare a las leyes que Dios promueve en los estados gracias a su lobby fíjate que ahora que acabas de comentar esto de pues a quien en primer término afecta son a los agricultores a la tierra ya no ya no puede ser tan fértil como antes haciendo tantas modificaciones como lo está haciendo Monsanto Monsanto pues ya sabes que es el monopolio de la producción y la circulación de esto ha llevado a nuevas crisis no solo en la producción y el consumo sino en la soberanía alimentaria como lo habíamos comentado en aquel al inicio del programa uno de los grandes responsables pues quien Monsanto empresa internacional que inicialmente proveyó productos para la agricultura y que ahora monopoliza el campo de la alimentación contando que es el 90% a nivel mundial es alguna cifra muy muy importante y pues bueno en esta ocasión damos continuidad al programa abordando las alternativas de dicho modelo comercial da niño antes de seguir abordando esto déjenme hacer una pausa pero por favor les pido que se quedan aquí con nosotros porque pues sin ustedes no podría ser posible este programa yo soy 132 radio los esperamos no tenemos ninguna evidencia de la presencia de Dios la idea misma de Dios no se sostiene a sí misma quiero decir no hemos recibido señal alguna de su presencia en el universo y miren que la hemos buscado y hemos hecho grandes esfuerzos pero hay que entender que las inteligencias creativas al ser evolucionadas llegan tarde en el universo no pueden ser responsables de su propia creación Dios en el sentido definido es a delusion como dice nuestro querido ¿cómo se llama este muchacho que hizo la campaña probablemente Dios no existe relájense ¿cómo se llama este el inglés este Dawkins 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 that's the name I got it ok como dice Dios es una invención perniciosa es una delusión ahora bien no importa si creemos en Dios o no creemos en Dios lo importante es para qué ha servido la invención de Dios y por lo visto por tanta gente que ha muerto en su nombre me parece que no ha servido de mucho para la humanidad pero como dice Robert Irving la teología no ha sido de gran ayuda la teología es como buscar en un sótano oscuro un gato negro que no está ahí como dijo Thomas Paine argumentar con una persona que no quiere hacer uso de la lógica es como dar medicina a un muerto así que para terminar esta conferencia magistral quisiera preguntarles lo siguiente quien ha visto una lechuga traicionando a otra lechuga quien ha visto una tortuga estirándose en la ruta una mosca terrorista una rana paranoica una vaca armamentista quien ha visto una perra legionaria una planta hiperactiva una rata millonaria un camello desarmado una araña deprimida un angusto acomplejado una especie tan absurda quien ha visto fallamos 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 como especie como especie fallamos fallamos como especie volveremos a fallar en África en Europa en Asia en Oceanía y los americanos ya volvemos a pagar fallamos como especie si no tenemos remedio fallamos como especie y nos queremos cocinar nos gustan los gendó y si también el macronas cambiamos el pozole con la sopa maruchan compramos en el mal lejos coñeras a nuestro siglo el cuarenta y también que no palabras siguiendo como vamos con el mundo acabamos y luego enjarrerados ya muertos y enterrados iremos destruyendo de una vez la eternidad bueno pues buenas tardes en México y buenas noches aquí en en Madrid bienvenidos y bienvenidos gracias por estar aquí en esta tarde para quienes nos escuchan desde este momento los invitamos a que nos sigan y nos alejen esta es una transmisión más de su programa YoSoy132Madrid y pues bueno aquí nos sintonizan a través de AgoraSolRadio les agradecemos muchísimo que sigan aquí recordarles que nos pueden se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook que es YoSoy132Madrid arroba no arroba ese es el otro el Twitter que es arroba YoSoy132Madrid y el correo que YoSoy132Madrid arroba hotmail punto com bueno pues lo que acabamos de escuchar se llama fallamos como especie y está muy bueno ¿no? porque imagínate lo que dice argumentar una persona que no quiere hacer uso de la lógica es como alimentar a un muerto yo creo que eso es lo que nos está pasando con los transgénicos ¿no? bueno es algo algo un poco un poco curioso bueno pues este como les comentaba al principio no se alejen por favor vamos a ir a un documental de este que es el mundo según Monsanto vamos a seguir escuchando un poquito de ello y ahora vamos a seguir abordando el tema en América del Norte cualquier granjero que compre semillas transgénicas debe firmar un contrato de empleo de la tecnología mediante el cual se compromete a respetar la patente que la compañía posee sobre el gen manipulado en Estados Unidos los alimentos transgénicos están protegidos por la ley de patentes por esa razón no tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente es una protección para Monsanto y las empresas dedicadas a la biotecnología porque han invertido muchos millones de dólares para crear esta tecnología nueva ¿cómo puede saber Monsanto que alguien ha vuelto a plantar sus semillas? no sé responder a esa pregunta ¿cómo puede saber que alguien ha plantado de nuevo sus semillas? es una buena pregunta para Monsanto la pregunta es tan delicada que Monsanto prefiere ignorarla haciendo bellas promesas en el caso de que aparecieran variedades que nos pertenecen de forma no intencionada en las tierras de un agricultor nos comprometemos a encontrar una solución que satisfaga tanto al agricultor como a nosotros pero la realidad resulta mucho menos idílica el centro para la seguridad alimentaria de Washington ha publicado un estudio sobre los agricultores demandados por Monsanto por no respetar su patente sobre semillas se han contado al menos un centenar de procesos y numerosas quiebras entre las víctimas se cuenta Troy Rush un agricultor de Indiana nuestra historia comienza en 1999 un caballero y no es el término más apropiado se presentó en la granja de mis padres dijo que era un detective privado contratado por Monsanto nos dijo que estaba investigando a agricultores sospechosos de haber guardado una parte de sus semillas nos preguntó directamente si ese era nuestro caso le contestamos que no y le enseñamos las facturas de compra de herbicidas y grano incluso le dimos las direcciones de los vendedores para que lo comprobara personalmente pero declinó nuestra invitación después de aquel incidente Monsanto demandó a mi familia Monsanto presentó documentos que supuestamente eran análisis de muestras recogidas en nuestra granja para obtener las muestras Monsanto tuvo que entrar en nuestras tierras sin autorización y robarlas recuerdo que aquel año habíamos plantado 200 hectáreas de soja Roundup Ready era un contrato que teníamos con un productor de semillas para producir simiente el contrato era muy preciso porque indicaba dónde íbamos a sembrar era muy fácil de comprobar y todo el mundo lo sabía ¿por qué negociaron un acuerdo amistoso con Monsanto? al cabo de dos años y medio la familia estaba completamente destrozada a causa del estrés sus acciones amenazaban el trabajo de cinco generaciones si Monsanto hubiera ganado lo habríamos perdido todo y ellos se lo habrían quedado todo todo buenos días buenos días señor ¿cómo estás hoy Troy? bien ¿cómo estás? ¿cómo va todo? bien Troy Russ y David Ranion cultivan soja tradicional los dos han sido víctimas de lo que en Estados Unidos llaman la policía de los genes creada por Monsanto para imponer su ley en los campos la policía de los genes siembra el terror en el campo norteamericano donde se denuncian los métodos totalitarios de un mundo dominado por los transgénicos Troy me gustaría que vieras unas fotos mira lo que hice para impedirles que volvieran a entrar en mis tierras era el mes de julio de 2003 llegaron a mi casa sobre las 19 horas ¿quiénes fueron? los empleados de Monsanto me enseñaron su tarjeta de visita y me hicieron algunas preguntas sobre mis cultivos de soja de maíz y sobre dónde vendía mi cosecha les dije vale se acabó la conversación las patentes lo han cambiado todo han destruido la confianza que existía entre vecinos personalmente solo hablo y tengo amistad con dos agricultores ¿de verdad tienen miedo los agricultores? por supuesto que tienen miedo es imposible defenderse de esa compañía han creado una industria cuyo único objetivo es destruir las vidas de los agricultores todo el mundo tiene miedo ¿tiene miedo de que le denuncie un vecino? sí ¿sí? sí es sencillo solo hay que marcar el 1-800 Monsanto no perdón 1-800 Roundup recuerdo que animaban a los agricultores a llamar a ese número gratuito para delatar ¿por qué hace todo eso Monsanto? para controlarlo todo ¿las semillas? sí quieren controlar la simiente quieren apoderarse de la vida se trata de la base de nuestra alimentación quieren apoderarse de la comida de toda la alimentación entre 1995 y 2005 Monsanto adquirió una cincuentena de compañías semilleras en todo el mundo esas adquisiciones afectan a las semillas de soja maíz algodón de trigo pero también de legumbres tomates patatas y sorgo por doquier crece la inquietud por este monopolio que a la larga podría conducir a la desaparición pura y dura de todas las semillas no transgénicas no es bueno pues regresamos después de escuchar este fragmento de este documental el mundo según Monsanto que lo pueden encontrar en youtube y dura una hora cuarenta y nueve minutos y que trae información muy interesante y en esta parte que acabamos de escuchar pues nos sigue mostrando de qué manera actúa esta empresa nos habla de esta como especie de policía de Monsanto que se dedica a buscar a aquellos agricultores que posiblemente han guardado semillas para volverlas a plantar y algo que comentan estos agricultores que es imposible defenderse de esa compañía y que los agricultores pues tienen miedo de ella por eso llegan ahí a un acuerdo amistoso entre comillas y al final algo también muy interesante es que esta empresa ha adquirido muchas empresas en todo el mundo entonces como ya han comentado los compañeros anteriormente se trata de que está acaparando la producción de alimentos y se está extendiendo en todo el mundo yo creo que esto tiene mucho que ver con la cuestión de que bueno últimamente se ha mencionado mucho que dentro de pocos años nuestro planeta ya no va a ser suficiente para alimentar a toda la población que hay entonces el gran negocio es la pues este tipo de la alimentación las semillas todos estos frutos entonces pues han puesto el ojo en este sector y es evidente que el modelo de consumo actual pues sencillamente no es sostenible mientras que en algunas partes del mundo vemos cómo se desperdicia alimentos por ejemplo en Europa que hay un desperdicio brutal por ejemplo recuerdo que cuando llegué a España bueno en octubre del 2011 que estaba por acá veía yo unas noticias que que tiraban mucho pues la papa porque tenía que debía tener una medida específica y las que eran más pequeñas o eran más grandes de esa medida pues simplemente las tiraban y entonces entrevistaban pues a muchas personas y pues la conclusión era que que tenía que debía tener buen aspecto y que debían ser más o menos parecidas las papas porque digamos que por medio de la vista la gente se animaba más a comprar los productos y todo lo desechaban toneladas de alimentos que en buen estado y entonces vemos que por otra parte en muchas partes del mundo pues hay gente que no tiene que comer entonces pues es muy difícil que se pueda tal vez llegar a un equilibrio de en el sistema de producción y en el de consumo entonces pues la primera pregunta sería que que se puede hacer o que posibles alternativas hay para pues evitar por una parte caer en esta cuestión de de un consumismo brutal que tenemos y por otra parte también que se siga extendiendo esta empresa y esta tendencia a nivel mundial de del consumo de los transgénicos no sé qué nos podrían comentar este por acá buenas noches y buenas tardes México y España bueno sobre qué podemos hacer existen dos vías una institucional por ejemplo que tiene que ver más con el rol de los estados y en este sentido es muy importante cómo los estados pueden o no aprobar ciertas leyes que hagan que estas empresas puedan tener el control sobre las semillas y en ese sentido es muy la ley de obtentores vegetales que es una ley más o menos genérica que se aprueba o no en los distintos países es el tema que está en cuestión que en algunos países de latinoamérica están en moratoria porque la ley internacional es bastante fuerte pero hay varios países como Perú que tienen moratoria de Bolivia tienen moratoria en los transgénicos hay otros países por ejemplo como Chile que está la ley en tramitación y está en estudio sobre si se aprueba la ley de obtentores vegetales es decir colocarle patente a la semilla y por lo tanto que Monsanto y sus cuatro amigas más puedan tener acceso a patentar las semillas y la diversidad biológica que tienen las semillas chilenas y por otra parte hay países en que esta ley está ya implementada y de hecho se están viviendo las consecuencias y por otro lado tenemos el lado de los consumidores de los consumidores que mediante los programas el programa de radio u otras formas de comunicación se tienen que se tienen que saber como comentábamos anteriormente que son los transgénicos que efectos producen y en ese sentido el consumidor está un poco desvalido porque no hay leyes tampoco y eso también tiene que ver con el rol de los estados en que se promueva la etiqueta de estos de estos productos que son transgénicos en los alimentos entonces no tenemos capacidad de decisión porque yo creo que ellos saben perfectamente que cada vez consumidores más conscientes y más responsables que apelan por un sistema más natural alternativo de consumo en general donde hay por ejemplo en Gran España hay muchas cooperativas de consumo que tienden a no consumir más allá de 100 kilómetros de la redonda que son de agricultura orgánica pero si uno se sale de sistemas alternativos de poder obtener sus alimentos no tiene información para poder decidir bueno pero abordando el tema por ejemplo de España y de lo que comentaba Iscoal de la patata hace mucho tiempo hubo una manifestación y discúlpenme que no les puedo decir la fecha sobre eso precisamente porque ya entraba ya entraba con mucha fuerza los transgénicos aquí en España y era sobre eso la patata y ya empezaban las modificaciones ahora es entendible por qué tantas alergias aquí por qué tanto tan débil el hecho del organismo aquí en España y pues bueno es increíble que del 95 al 2005 una cincuentena de empresas se haya apoderado Monsanto y lo que este monstruo sigue haciendo para dominar eso te lleva a una pregunta más que yo creo que pues a lo mejor Karol nos podrá decir ¿será difícil volver al modelo tradicional teniendo a un monstruo de la magnitud de Monsanto? pues hay dos perspectivas una de las varias pero los casos más conocidos por ejemplo el caso de Estados Unidos donde ellos se encuentran con muchas dificultades bueno de hecho Monsanto está ahí desde su casi desde sus inicios desde sus inicios porque es el proveedor de muchas semillas a nivel mundial desde ahí viene entonces lo que tenemos en Estados Unidos cuando los agricultores quieren volver al modelo tradicional son básicamente dificultades dificultades en el sentido de que por un lado las semillas no transgénicas son difíciles de obtener están arrinconados por un mercado de pesticidas y herbicidas y los granjeros no tienen mucha opción de plantar cosas que no sean transgénicas y cuando tienen la opción de comprar semillas que están más caras que son naturales pues se llegan a contaminar con con las tienen con las semillas transgénicas claro por el cultivo que está si por el cultivo son entonces en el proceso de floración se contaminan y por otro lado un poco lo que yo les comentaba antes de iniciar el programa cuando una tierra está cultivada con transgénicos tiene que pasar un proceso de equilibrio de nutrientes para poder volver a las semillas tradicionales y ese proceso de transición de la tierra pues necesita ellos necesitan alimentarse en ese periodo y por lo tanto necesitarían ayudas para poder hacer esa transición no solo porque ya es más caro conseguir las semillas sino porque tienen sus contratos sino porque también esos procesos para de una cierta forma desintoxicar la tierra también tienen que ser apaleados porque si no ellos no dejan de comer entonces el tema está bastante es complejo es complejo porque es un círculo un círculo de horror en los cuales es difícil de salir porque tienen problemas contractuales por un lado y por otro lado que es difícil conseguir las semillas y por otro lado sus semillas se contaminan entonces hay un círculo ahí que se repite y por otro lado tenemos el movimiento de la India que es el más fuerte de todos el movimiento de la India es verdad ahí yo sé que bueno estaba leyendo una nota que que pues Monsanto estaba es el responsable de la ola de suicidios en la India es algo increíble no es un tema un poco delicado como como o sea como pues como digieres esto o sea como se digiere pues hay en la India justamente donde la ha llegado al tema de suicidios debido a esto hay todo un movimiento de recuperación de semillas justamente para salirse de este sistema que está teniendo mucha fuerza y son los que son los promotores mundiales de la lucha contra Monsanto y ellos han tenido una iniciativa para recuperar recuperar la semilla y debido a su forma más de comunidad donde se pueden asentar y hacer la traslación de tierras y dejar reposar y retomar otras pues está teniendo mejores resultados sobre todo desde el punto de vista de que hay una hay una reconversión casi por necesidad o sea no es casi es por necesidad de poder volver y de poder recuperar la la soberanía alimentaria que la habían perdido del todo justo porque ahorita la mayoría de las personas en la India vive pues de la agricultura ¿no? pero están atrapados entre las deudas y el comportamiento errático del clima es algo que especialmente las sequías en ciertas zonas de ese mágico país les está acechando en este momento ¿no? la India está atravesando por una ola de suicidios abordando lo que tú comentabas es en ese es algo que 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 mantenido con una estrecha relación en la naturaleza y su ritmo se ha habido desequilibrado pero pero bueno o sea y especialmente por las semillas genéticamente modificadas ¿no? así es y aparte es un fenómeno global por ejemplo ya no solo tenemos que hablar de Estados Unidos no solo tenemos que hablar de México sino también Europa por ejemplo hace poco salió un informe de glisofato en el cuerpo del informe del medical laboratorio Bremen hizo personas en distintas ciudades con dietas vegetarianas y no vegetarianas donde ninguno habían manipulado productos con glisofato y se encontraron se midieron análisis de concentraciones de glisofato y su principal producto metabólico el ácido amino menti tifosfólico tifosfólico en muestras de harina de voluntarios de Austria Bélgica Bulgaria Croacia Chipre República Checra Francia Georgia Alemania Hungría Latvia Macedonia Malta Polonia España Suiza Holanda y el Reino Unido es decir personas voluntarias que no han tenido contacto con productos transgénicos pero a través de su alimentación pues tienen glisofato en su cuerpo eso no quiere decir que no solo es una necesidad de que Estados Unidos vuelva a una práctica de sostenibles de agricultura o que la India vuelva a práctica sostenible de agricultura o que ciertos países no aprendan la ley de obstetores vegetales como Chile o que se o que se pare su uso en México sino que estamos hablando de que el mercado globalizado de alimentación implica que todos nos debemos preocupar y por lo tanto como yo sé que Aris quiere comentar fíjate que hablando de la voy a retomar unas palabras hablando de la modernización pues en la que se ha concentrado sobre todo en los recursos en las urbes y ha abandonado hasta cierto punto al grueso de la población que vive en el campo generando un conflicto que entre las costumbres milenarias y entre las costumbres milenarias y la visión neoliberal bueno pues ahora tenemos un este un caso específico que es lo de Nayarit no Aris si digo no tan solo Nayarit estaba yo revisando fíjense desde el año 2001 en México se empezó a hablar ya a nivel legislativo sobre el control de las semillas transgénicas de los alimentos transgénicos en México entonces yo encontré aquí que el diputado del PRD en la 58ª legislatura el diputado Francisco Patiño Cardona sometió una iniciativa de ley y esta fíjense es que es interesante porque estamos hablando del año 2001 la ley dice más o menos lo siguiente son siete artículos muy breves dice la presente ley es de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto la regulación y supervisión y consumo producción distribución y comercialización de productos transgénicos para lograr artículo 2 para lograr los objetivos que se proponen en esta ley se contará con el apoyo de las secretarías de salud la secretaría de agricultura de ganadería y desarrollo rural la secretaría de medio ambiente y recursos naturales y pesca artículo 3 el gobierno de la república a través de la secretaría de agricultura de salud y medio ambiente establecerá los programas planes y estrategias de acción para el control la investigación y en su caso de el desarrollo de productos transgénicos artículo 4 todos los alimentos procesados y no procesados deberán contar con los respectivos permisos para su comercialización emitidos por parte de las secretarías de agricultura de salud y medio ambiente así como una etiqueta de origen en donde se especifique si son o no son productos intervenidos genéticamente es decir transgénicos así como su composición y procedencia artículo 5 el gobierno de la república deberá considerar la educación el intercambio de información la investigación científica la transferencia de tecnología la utilización y el manejo y desarrollo de productos transgénicos como un tema de seguridad nacional artículo 6 la investigación desarrollo producción internación transporte en todo el territorio nacional de organismos transgénicos deberá contar con los mecanismos de seguridad necesarios y suficientes de acuerdo a los criterios permisos de las secretarías de agricultura salud y medio ambiente con el propósito de evitar daños al medio ambiente y la salud humana artículo 7 el gobierno federal se dará a la tarea de crear el instituto nacional de investigaciones transgénicas ahora dentro de la exposición de motivos que este diputado ex diputado francisco patiño cardona plantea en su iniciativa de ley se lee lo siguiente como ya mencionamos unas pocas multinacionales lo cito textualmente monopolizarían la producción de semillas haciéndonos dependientes de sus intereses monsanto novartes pioner agrebo son las responsables de la gran mayoría de las semillas de variedades transgénicas en el mundo y si estas variedades vinieran a sustituir a las tradicionales y a las convencionalmente mejoradas estaríamos subordinando los intereses subordinados a los intereses de dichas empresas con la tecnología terminator crean semillas estériles y con la tecnología triator crean semillas que se vuelven fértiles previa a la aplicación de un insumo obviamente vendido por las mismas empresas es de esa manera que de no intervenir el gobierno de la república imponiendo controles y sanciones las empresas transnacionales no solo monopolizarán e impondrán los precios que consideren pertinentes sino que además controlarán la producción nacional en función de los intereses económicos internacionales ignorando el interés público el caso de los transgénicos es tan delicado que no podemos con la información existente y esto es muy importante no podemos con la información existente ni satanizar ni bendecir su existencia recuerden estamos hablando del año 2001 los transgénicos constituyen una industria que genera miles de millones de dólares anuales y su consumo a nivel nacional e internacional rebasa ya el de los productos no manipulados es por todo lo anterior y con el propósito de velar por los intereses de los consumidores de los cuales todos formamos parte que el gobierno de la república deberá obligar a los productores de todo tipo de alimento destinado al consumo humano a colocar sus respectivas etiquetas avaladas por la secretaría de agricultura si el producto ha sido manipulado genéticamente por métodos artificiales así como su composición orgánica y origen y procedencia para que el consumidor cuente con la información necesaria al momento de realizar su elección el estado deberá canalizar mayores recursos para la investigación de transgénicos especialmente con todo lo relacionado con la alimentación humana para lo cual deberá darse a la tarea de crear al instituto nacional de investigación transgénica con el propósito de elevar la productividad la autosuficiencia alimentaria y de esta forma terminar con la dependencia alimentaria respecto a los países desarrollados quise leerla más o menos completa porque es muy interesante aquí yo lanzo una pregunta para continuar respondansela a ustedes en qué producto que hayan consumido recientemente en México hay una etiqueta que nos indique que está siendo OGM si exactamente que es OGM en el mundo yo creo que es hacer esa pregunta porque tampoco en Chile exista bueno y en Argentina tampoco en ningún lado bueno el caso es de que nosotros tenemos una legislación que está publicado en el diario oficial de la federación y que por lo tanto es una ley y entonces el gobierno está incumpliendo y los productores y los que están expendiendo alimentos con organismos genéticamente modificados están incumpliendo una ley pero eso no es lo peor lo peor es lo que está pasando ya en estados como se mencionaba ahorita como Nayarit esta ley si le pusimos ahorita atención obliga al gobierno a regular la producción la siembra de semillas genéticamente modificadas obliga a regularlo para qué para no pegarle al más jodido para no darle siempre al que desafortunadamente más mal le va al campesino pues en Nayarit estábamos apenas enterándonos una nota que apareció publicada por ahí con los compañeros de Red Noticiero que se está dando un caso gravísimo porque las semillas transgénicas están ocupando la mayor parte de la producción la mayor parte del territorio de cultivo en el estado y no hay un gobierno que sea capaz de regularlo porque obviamente como la propia ley y los propios motivos está mencionando este diputado intervienen el factor dinero miles de millones de dólares al año y obviamente como es que vaya desafortunadamente es así los gobiernos se inclinan ante los poderes económicos el caso de Nayarit que no tan solo ya es Nayarit el caso de Chiapas el caso de Oaxaca el caso de varios estados de la república se va a seguir repitiendo nuestro gobierno está siendo incapaz de hacer cumplir una ley que está vigente están además como lo dice en la propia en los propios exposición de motivos aún no sabemos cuáles son todos los efectos secundarios que provocan los organismos genéticamente modificados nos hemos encontrado a estas alturas con estudios que indican que pueden ser dañinos al consumo algunos dirán los que los defiendan que no pasa nada como en realidad lo dicen ellos estoy leyendo aquí un poquito de de Cosfer a un pedacito de un artículo que dice la evolución de los cultivos ha seguido una línea paralela a la de nuestra capacidad para digerirlos para empresas como Monsanto la evolución simplemente es un asunto menor en una reciente declaración la compañía una de las más grandes productoras afirmó que no hay necesidad de probar la seguridad de la comida con organismos genéticamente modificados mientras la proteína modificada se asegura la comida de los cultivos genéticamente modificados son sustancialmente equivalentes y no representan riesgos para la salud eso dicen ellos pero también hay estudios como por ejemplo uno reciente de la Universidad de Australia del Instituto de Salud y Medio Ambiente de Australia donde estuvieron alimentando cerdos mamíferos con una semilla de Monsanto con una mezcla de Monsanto y estuvieron tuvieron su grupo control al que alimentaron con las semillas tradicionales naturales y pues este estudio refleja que en mamíferos en cerdos alimentados con transgénicos si existen cuando menos significativamente vaya algunas afectaciones en el tracto digestivo de estos animales claro porque como ya lo mencionamos al principio a lo largo del tiempo incluso cuando los insectos o sea lo explicaba Sergio en el programa anterior digamos una mosca o un insecto que se comiera una planta genéticamente modificada lo que hacía era matar a ese insecto o sea haciendo porosa su estómago y de cual pues moría ¿no? pues Monsanto es la representación del infierno en la tierra para todos los activistas en contra de los alimentos transgénicos sus prácticas industriales variaciones genéticas modificadas de los cultivos lo que teóricamente los vuelve más resistentes a las plagas y reduce los costos para los agricultores según pero en su discurso oficial Monsanto también parece muy preocupado por la salud a través de una fundación llamada Food Health and Hope o sea es que esto es como incongruencia déjenme hacer permítame yo sé que tenemos cosas que hablar déjenme hacer permítame hacer un corte y regresamos vamos a escuchar una rola que es de que se llama Monsanto de Colibri mon histoire a commencé en 1901 en pleine Etats-Unis Etat du Missouri c'est à Saint-Louis que je suis né aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie chimique et agricole à qui l'on reproche d'avoir du sang sur les mains ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes de la chasse aux paysans qui plantent ce que je brevette des reproches on m'en fait trop qu'ai-je fait pour en arriver là ma réussite admirez-la car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie de l'entreprise qui a réussi sa vie incontestablement aidé par mon gouvernement grâce aux liens qu'on a créés via nos portes tournantes c'est la réalité non pas un conte bien sûr si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraîné des OGM à l'agent orange en passant par les PCB et tous les êtres humains étrangement décédés ainsi que mon avis c'est l'accord envers le vivant je suis d'accord mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dollar alors je suis partout je fais tout pour que tourne la machine même s'il faut que je méchine faut que ce monde je le domine que son avenir je le désigne pour ça je suis toujours prête à jouer à l'assassine je suis une multinationale états-unienne je sème la haine je fais pousser les suicides je suis les OGM je suis les pesticides je suis devenu la reine des brevets de la mort je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire responsable de l'automise à mort de milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants de ma politique envers ces petites graines car oui je m'approprie ce bien commun que je vole aux mains de ces peuples qui se les ont transmises de génération en génération voilà ce qu'il se passe quand on ne peut pas se permettre de perdre un dollar on en arrive à vouloir devoir et pouvoir tout dominer au point de breveter le vivant faire main basse sur la vie on me le reproche souvent certains se mobilisent me diabolisent et me résistent combien de temps tiendront-ils face à mon tempérament colonialiste je ne m'en fais pas tant dans quelques temps de moi vous dépendrez pour toutes les graines semées et pour tous les champs cultivés intégrer ce cercle vicieux j'assombrerai votre futur le contrôle des semences et celui de la nourriture c'est ma stratégie plus puissante que les armes plus puissantes que les bombes oui ma philosophie gronde elle est le meilleur moyen pour contrôler le monde je suis une multinationale états-unienne je sème la haine je fais pousser les suicides je suis les OGM je suis les pesticides je suis devenu la reine des brevets de la mort je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire la domination est l'objectif de ma politique elle n'a pas de prix ni moral ni éthique depuis quand l'éthique est-elle rentable mais si un jour elle est brefée elle le sera aussi je m'en fous des critiques d'être lamentable je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie vous avez cerné qui je suis j'espère parce qu'à être la plus réputée j'aspire tout comme dominer l'avenir de cette humanité sur qui je suis prêt à tout pour faire l'unanimité mais c'est difficile quand on porte sur le dos toute l'histoire de Monsanto que de la vie du monde et son avenir on est les véritables bourreaux oui les véritables bourreaux vous avez bien en tête que tous ces OGM que je brevets ne sont en fait qu'une corde au cou des paysans une corde que je tiens comme une laisse une corde au cou des paysans une corde au cou de l'humanité une corde que je tiens avec un mot de la hablan en el tercer bloc y ya la última parte para ir cerrando ya el tema de Monsanto y los transgénicos acabamos de escuchar una rola que se llama Monsanto de un grupo que se llama Colibri y bueno pues les recordamos que nos pueden seguir por Twitter arroba YoSoyCion32Madrid También tenemos página y perfil en Facebook Lo mismo YoSoyCion32Madrid Correo en Hotmail Igual YoSoyCion32Madrid.com Y pues nos pueden hacer llegar todas sus preguntas Comentarios, sugerencias También si están interesados o interesadas en participar Está abierto el espacio Pueden proponernos algún tema Y si conocen activistas o gente, académicos Que se dediquen a estudiar sobre esa temática que proponen Pues nosotros estamos absolutamente abiertos a esto Entonces pues ojalá y también se animen Para iniciar este tercer bloque Vamos a poner ya un último fragmento del documental El mundo según Monsanto Y vamos a continuar con el programa Las tres cuartas partes de los productores de soja Son extranjeros que invierten su dinero en el nuevo oro verde Con la crisis de las vacas locas Y la prohibición de las harinas animales Y más recientemente Con la pasión por los biocarburantes El precio de la soja se disparó Provocando una avalancha de los cultivos Roundup Ready Según el último censo de Paraguay 100.000 personas abandonan cada año el campo Para instalarse en los suburbios de las grandes ciudades La mayoría huye de la soja transgénica de Monsanto Destinada a alimentar los pollos, las vacas y los cerdos de Europa Vamos a hablar del modelo de producción de soja transgénica Promovido por Monsanto Es una empresa multinacional Presente en el mundo entero Cuyo objetivo es controlar Toda la producción de alimentos en el mundo ¿Y cómo? A través de la implementación de una agricultura sin agricultor El resultado es que nos priva de nuestra soberanía alimentaria Es decir, de la posibilidad de alimentarnos por nosotros mismos Sin depender de nadie para hacerlo Por eso decimos que tenemos que luchar por nuestra soberanía Tenemos que luchar por nuestras tierras Tenemos que defender nuestra comunidad Tenemos que defender nuestra familia Tenemos que defender nuestro país Mi familia vive en la ciudad y yo no quiero ir allí Por eso, yo vivo aquí Porque en la ciudad hay que comprarlo todo, hasta la comida Mientras que aquí lo que sembramos es nuestro Podemos comer lo que queremos cuando queremos Mientras que en la ciudad no podemos comer lo que queremos Quiero añadir que el combate de estas familias por su supervivencia Nos concierne a todos En 2007, Monsanto tenía 18.000 empleados en 50 países Mientras, sus acciones en bolsa no han dejado de subir Y sus beneficios alcanzaron mil millones de dólares Entre sus accionistas se encuentran fondos de pensiones, bancos Pero también cientos de miles de pequeños accionistas Chris Horner Hola Christopher Horner Soy Marie Monique Robin, de Francia Agradecemos su insistencia solicitando una entrevista Pero hemos tenido algunas conversaciones internas Y no hemos cambiado de opinión De forma que no tenemos ninguna razón para participar en su documental Porque sospechamos que no será muy positivo para nosotros Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y días y tardes para quienes nos están escuchando del otro lado del continente Es un gusto saludarlos y un placer estar en contacto con todos ustedes a través de este medio Estamos en un programa más de Yo Soy 182 Madrid Les vamos a dar la despedida como ya bien lo mencionaba mi buen amigo Iscoal Y agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Agora Sol Radio Al cual agradecemos el espacio para nuestro programa Pero sobre todo, tu programa de radio Nos quedan unos minquitillos para seguir abordando el tema Antes déjenme recordarle que pueden mandarnos sus preguntas Tenemos algunas preguntas que intentaremos resolver en estos 30 minutos o más de programa Y pues gracias, gracias a todos por estar aquí esta tarde Esta tarde y noche Dependiendo de los continentes donde nos estemos moviendo Y pues bueno, los invitamos a que sigan con nosotros En todos los martes Tienen una cita con todos nosotros De 8 a 10 de la noche Y del otro lado del continente Perdón, miércoles, es verdad Y del otro lado del continente de 1 a 3 de la tarde Bueno pues Monsanto Que tema tan difícil Bueno Monsanto, sus primeros consumidores son granjeros Quienes se quedan poco a poco Sin otra opción más que comprar Las cuatro variedades de semillas modificadas genéticamente que ofrece Monsanto El discurso de la compañía también mencionada en repetidas ocasiones La calidad de sus productos Sin embargo nunca deja claro la calidad en cuanto a qué En cuanto a transportación, producción, a salud, a prácticas de agricultura sustentable En su página se lee Haremos lo último en la ciencia de manera inteligente y efectiva para ofrecer productos de alta calidad Que sean benéficos para nuestros consumidores Y para el ambiente Qué incongruencia, ¿no? ¿Qué opinas, Carla? Pues Siguiendo un poco lo que te comentaba del estudio Que se realizó en 18 países europeos Y haber encontrado glisofato En la orina de las personas que estuvieron ahí Esto de que ellos son tan sanos Pues encontrar glisofato puede alterar el sistema hormonal humano Provocar daños en el ADN Aumentar el riesgo de cáncer La neurotoxicidad Y defectos congénitos en los bebés Todo ello puede provocar glisofato Y si pensamos que eso lo desconoce la mayoría de la población Como hemos insistido a través del programa Es de brutal importancia No solo el daño que puede causarnos a nivel de los alimentos Sino también de la cadena alimentaria Como lo comentaron en el programa pasado De que se mueren las abejas Nuestras abejas se están muriendo Y ellos son el principal polinizador del sistema O sea, por más que nosotros quisiéramos hacerlo No nos llegaríamos ni a una décima parte De lo que ellos son capaces de hacer De manera natural Y se están muriendo por millonadas alrededor del mundo Y todo cabe indicar Por supuesto, los medios de comunicación dicen Señala, parece que puede ser debido a Los analgénicos Sin poner un perentorio de que es por eso, ¿no? Pero los herbicidas efectivamente están causando Y están matando a nuestros principales Agentes de fertilización Fíjate que aludido a lo que tú dices La lógica según ellos Fíjate, o sea, te coloqué la magnitud de esas palabras O sea, es que entenderlo cuesta trabajo Y eso que yo casi no domino el tema Pero pues me estoy ahí empapando Según ellos es que Producir semillas más baratas Permitirá que la disponibilidad de alimentos Reduzca su precio en el mercado Qué curioso, ¿no? Porque nos encontramos En una época en donde todo está en aumento Pues todo lo contrario Porque los transgénicos Están en directa relación con las empresas Más grandes de alimentos como Nestlé Y lo que hace últimamente El precio de alimentos está aumentando Cada vez más Debido a que hay una especulación Ahora, si se especulaba antes con las casas Pues ya que ese chiringuito Ese negocio colapsó Pues ahora las empresas están especulando Con el precio del alimento Primero porque se nos ocurrió la gran idea De que fueran Puedan ser combustible Entonces eso hace por un lado Que esta mayor producción Sirve para ser combustible Por lo tanto, hay dos cosas Una, que aunque exista comida suficiente Para alimentar a la población mundial Supuestamente No se reparte de manera igualitaria Y no hay acceso Y por otro lado La producción de maíz De trigo Para combustibles Hace que su valor aumente Exponencialmente Y sea mucho más caro Ahora para la gente consumirlos Fíjate que este es un problema De reparto social de la riqueza Es decir Un problema económico Que la química Que es lo que están haciendo ellos No puede resolver directamente ¿O no Aris? Si, digo Y en relación a lo que están Mencionando De esa bandera Que emplean Para meterse en los mercados De que vamos a bajar El costo de los alimentos Es una mentira Es una total mentira Yo me encontré precisamente Un dato sobre Nayarit Que es el estado Que ahorita Está lanzando la alerta Porque están invadiendo Los productos transgénicos En sus cultivos Me encontré un dato Les leo Un cachito De un artículo Que dice En este sentido El ex dirigente De la Asociación Rural De Interés Colectivo En Nayarit Federico Langarica Chavarín Recordó que En 2005 Cuando Monsanto Aún no era El monopolio Que es El costalito De semilla Costaba 300 pesos Y que ahora Estamos hablando De una nota De hace Unas semanas Ahora el costalito Cuesta 1800 pesos Ay cabrón Entonces Dice Lo que hicieron Y él lo refiere Así a esta persona Federico Langarica Lo que hicieron Fue sí Mejorar Pero su negocio Porque en realidad No mejoró La situación Que nosotros Teníamos Como consumidores De semillas Dijo que De 450 Productores De Nayarit Que están En esta empresa Ahora Bajo contrato Precio fijo Y mientras otras empresas Les pagaron A más de 4 pesos Las semillas Y a ellos A 2.40 Y ya Cuenta con el Acaparamiento De casi el 90% De la producción En Nayarit 90% De la producción En Nayarit La tiene El día de hoy Monsanto Entonces es que Perdón Que no vengan a mentirnos Que van a bajar los costos Porque eso no es cierto Fíjate que Está Ya Por cuestión de tiempo Ya no nos da Vamos a poder pasar Un documental Que se titula Les paso el dato Para quien lo quiera escuchar Monsanto se apodera De Nayarit Precisamente Hablan de lo que Tú estás comentando Un campesino Dice Es que esto es Una mentada de madre O sea Se están adueñando De nuestros terrenos A la mala Y aparte de que Se están adueñando De nuestros terrenos O sea Las empresas Las grandes empresas Si volvemos a lo mismo Lo mencionan En el documental Ni Televisa Ni TV Azteca Hablan de eso Hablan de los intereses PepsiCo Por ejemplo Hace poco En el pacto por México Decía De Desarrollo social No me acuerdo Cómo se llama Esta mona Rosario Robles Rosario Dobles Muy famosa Y muy querida Por todos nosotros Sobre todo Se me olvidó su nombre Fíjate Decía que PepsiCo Estaba haciendo Una galleta Para alimentar O sea Porque era El frente El tema Era la pobreza O sea Cómo se les ocurre Decir eso Va a alimentar A quien O sea Ni siquiera dicen Sobre qué ¿Qué hay sobre la salud? Hace negocios A espaldas De la gente Lucran con la necesidad Del pueblo Y esto Sobre todo Estos temas Son bastante delicados Porque se está tocando Híjole Pues el artículo Los artículos De necesidad Básica Son los alimentos Ya no estamos hablando Siquiera de la casa O del vestido O del transporte No Son los alimentos Y esto sí es muy peligroso Es muy delicado Lo que están haciendo Recordé en este momento Que mencionábamos Sobre el que no aparecen Etiquetados Los productos Con Que tienen organismos Genéticamente modificados Que Greenpeace Tiene Y pueden entrar Consultar su página En Greenpeace México Tiene un listado De productos Que Están utilizando Organismos Genéticamente modificados Sería interesante Que entraran a la web Que se lo descarguen Estén en un PDF Y es una lista Enorme O sea No se puede uno imaginar De verdad La cantidad de productos Que están circulando En el mercado Actualmente Que consumimos Todos los días No teníamos Ni la menor idea Y ahí está el listado Entren a la web De Greenpeace Y ahí lo van a encontrar Es cuestión nada más De colocar un correo electrónico Y es todo Sí Pues Monsanto Es una empresa Transnacional Y entonces actúa Como tal Como las mineras Como cualquier empresa Que tenga La Coca-Cola Y por ejemplo También las empresas Que producen energía La cuestión en Oaxaca De cómo se apoderan De los terrenos Es exactamente La misma práctica Que van haciendo En todo el mundo Tratan de obligar A la gente A que les cedan Sus tierras Por otra parte También hay Ahora que mencionaban A Rosario Robles Y la campaña Contra el hambre Recuerdo Hay una nota En la jornada De que Como parte De esta campaña Han estado entregando Maíz Pues se dice Que semilla mejorada Pero es parte De esta campaña Y por ejemplo En el estado de Oaxaca Como parte del programa El gobernador Estaba entregando Ya este Era parte Del proyecto Que estaba dirigido A 1222 comunidades Y bueno 14 mil sacos De semilla De este tipo De maíz Y bueno La gente se opone Porque Te dan También Vales Dice aquí Que por 2200 pesos Para comprar Herbicidas Fertilizantes Semillas Híbridas O mejoradas Y otros insumos Que tengan que ver Con la producción La cuestión está En que Te dicen Que semilla Comprar Que fertilizantes No tienes la opción De elegir Y entonces Pues aquí Empieza La sospecha De Quien está realmente Detrás De todas estas Campañas Que Pues Es un modelo Copiado De Brasil También Que Quien sabe También Si Monsanto Tuvo algo Que ver Por allá Pero Pues La empresa Va Comprando Voluntades A lo largo Del mundo Con los gobiernos Y pues Es difícil Esto Si es difícil Y aparte Yo creo Que acá Volvemos Al tema De que la ciudadanía Vuelve a ser fundamental Y la información A la ciudadanía Es fundamental Porque Nosotros Lo que tenemos Con Con esto Es protesta Social Es protesta Social Para detener Leyes Que estén Por ejemplo Si no fuera Por Pongo el caso De Chile Si no fuera Porque Hay asociaciones Contra transgénicos Que están dando La pelea E informando A los diputados Como si ayer no supieran Pero bueno Los informan Sobre Las Consecuencias Para la soberanía Alimentaria Para la salud Para una Una forma Sustentable De vida Si no fuera Por eso Ya la ley De obtentor Vegetal En 91 Que es la que Le da Entrada libre A Monsanto Ya tiene bastante Pero la daría Entrada libre Por ejemplo Incluiría En este caso Que en Chile Se pudiera comercializar Las semillas Patentar las semillas De las plantas Medicinales Cosa que hasta Hasta el día de hoy No se puede En Chile por lo menos Si no fuera Por la acción ciudadana Que está ahí Atenta A la ley Pues esa ley Ya probablemente Se hubiera Aprobado Si no existiera La Por ejemplo Las marchas mundiales Que fue el 25 de mayo Contra Monsanto En todas las ciudades En las grandes ciudades Pues probablemente Ellos se sentirían Un poco más tranquilos O sea Entonces Hay un montón De movimientos sociales Por ejemplo Lo que les quería comentar Que les había dicho Del 2 de octubre Al 16 de octubre Hay una acción Por las semillas De libertad Que está Lo está organizando En India Se está organizando Desde India Pero para todo el mundo De la Pionera de la sustentabilidad Vandana Marjiva Que es la persona Que puso En tela de juicio Todo La resistencia En India Como les comentaba Y ella En esas Dos semanas Que le invita a sumarse Tiene incluso Página de Facebook Que es Para Quieren Recuperar Recuperar Los derechos De los agricultores Recuperar Los derechos De los agricultores Guardar Y ocupar Semillas Tradicionales Anular Las legislaciones Que permiten Sobre todo En la Unión Europea Y en nuestros países Que los agricultores La ley De legislaciones Que patentan Las semillas Y Que permiten La criminalización De las agriculturas Que usan Su propia semilla Del 12 al 16 de octubre Hay un movimiento mundial Porque creo que es fundamental No solo informarnos Sino también hacer Acciones Ciudadanas Así como hemos comentado En el programa Distintas acciones Ciudadanas Por diversos casos Yo creo que Este es uno más De los movimientos Que tenemos que hacer Para poder detener Y poder hacernos cargo De que la soberanía alimentaria No es solamente Un tema de agricultores No es solamente Un tema ecológico De que las No sé Las abejas se mueren Sino que es un tema De sobrevivencia Sí, sí Es un tema Así como se menciona Para el caso de México Es que es un tema De seguridad nacional O sea Es algo muy importante El hecho de que Los alimentos En un futuro Pudieran estar En manos De una empresa Es de dar miedo Y que el 75% De la diversidad Se haya acabado En los 100 años Y justo coincide Más o menos Con La aparición De De estas grandes Empresas No es casual Solo estamos viviendo Con el 15% Con el 25% De biodiversidad Que cada día Está más amenazada Claro Como ustedes han comentado No hay vuelta atrás Con los transgénicos Una semilla Una semilla tradicional Se contamina Y no hay vuelta atrás Y eso Yo creo que Esa gravedad No se conoce Y que Programas como el de hoy Y acciones como De los 2 al 16 de octubre Debemos fomentar Divulgar Y sobre todo Participar Perdón Paco Las acciones que Por ejemplo Hicieron los compañeros Que participaron En el programa anterior En Francia El festival Que hicieron Allá Del maíz En París O sea Ese tipo de acciones Son importantes Para acercar a la gente A la información Es eso Porque no podemos Pedirle a la gente Que esté en contra De algo que desconoce Claro Totalmente Es imposible Entonces lo primero Si es la información Estamos esperando El video que iban a sacar Sobre ese evento Que próximamente Dijeron que lo iban a poner En Youtube Entonces para que estén pendientes Próximamente Diremos Cuando ellos Nos avisen Que ya lo tienen Para que lo vean Cómo fue su evento Y como dice Carón Hay que Hay que hacer de las personas Algo incluyente Y pues como lo mencionaba Hay muchas Hay muchas manifestaciones Hay mucha gente Que se Que está Que se están Que manifestaciones Que se están gestando Ahora por Precisamente para En contra de Monsanto Fíjate yo tengo Aquí una información Que quiero compartirles Es que dice así Algunos insectos Han desarrollado Como estrategia evolutiva El comer solo Pequeñas partes De muchas plantas Diferentes De manera que Las toxinas Que la planta Ha desarrollado Para defenderse De ellos No los afecta Si comen De una sola Mueren Algo similar Pasa Cuando comemos De un solo tipo De alimento Además Es éticamente Cuestionable Que nuestras opciones De alimentación Se reduzcan A los acuerdos Que una sola compañía Hace para introducir Sus productos En el mercado Si no Y por lo pronto Yo creo que Lo que si tenemos Que estar exigiendo Y sobre lo que Se tiene que Pugnar en este momento Es porque Se cumpla la ley Del etiquetado De los productos Que tienen Transgénicos En México Eso tiene que ocurrir Está la ley Y no la están cumpliendo Y otro asunto Que se debe Legislar Es saber Donde Hay cultivos Transgénicos Porque por lo menos En Chile No hay registro De donde hay cultivos Transgénicos Por lo tanto Es muy difícil Certificar la otra parte El cultivo orgánico Porque Hay dos mercados También El cultivo orgánico También se está tratando De abrir un mercado Que está siendo Elitista y exclusivo Por precio Porque es muy difícil También poder corroborar Que tu De hecho Que tu cultivo Es orgánico O tradicional Una de las grandes Difficultades Que se encuentran Para poder sobrevivir Los cultivos orgánicos Son Que no se sabe Donde Donde la gente Está cultivando Los transgénicos Por lo tanto No hay un mapa De transgénicos En países Es muy difícil Saber efectivamente Donde hay cultivos transgénicos Y donde no los hay Y eso A la larga Permite que Por más que yo quiera Montar Una Una hectárea Con cultivos orgánicos Si yo no sé Si alrededor Mis vecinos Cultivan transgénicos Pues yo voy a vender Algo como orgánico Y si alguien hace un estudio Como pasa Por ejemplo Con el caso Como les comentaba De Chile Pasa que yo Hay cultivos Son cultivos orgánicos Que luego Al ser exportado Dicen No, no, no Tienen trazas De transgénicos Pero si nosotros Somos orgánicos Pero claro Como no hay leyes Que permitan Conocer Donde están Los transgénicos Pues Eso impide Que haya una Correcta producción La producción de cultivos orgánicos Una canción Una canción que habla Sobre el tema Que hemos abordado Durante todo Todas estas dos horas Y que esperemos Que la gente Que nos está Escuchando Haya sido de su interés Tal así Que la próxima Que nos manden Sus preguntas Que nos manden Sus propuestas Vamos a escuchar Vamos a escuchar esto Y después Regresamos Para finalizar El programa Se ve Se ve Se ve Se ve Estoy a la orilla De un río Muy escalofriante Y me quiero bañar Allá abajo No estoy muy seguro Si me bañaré O al salir tendré Mi piel contaminada Se ve 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 A este hombre Actuar Actuar A este hombre Actuar Actuar Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Inhumanamente Se ve Inhumanamente Se ve 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 Respirando tóxicos, insecticidas y pecticidas, se ve, se ve, se ve. Los como en mis alimentos y como se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Inhumanamente se ve, inhumanamente se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. A este hombre actual actuar, a este hombre actual actuar, se ve, se ve, se ve, se ve. Niños con maquinita para respirar Para deshumigar, para, para Para deshumigar, para, para Para deshumigar, para, para Para deshumigar, para, para Para deshumigar en un sábado Para deshumigar en Malvinas Pará, pará de fumigar en toda la Argentina, pará, pará de fumigar, pará, en toda Latinoamérica, pará, pará, pará de fumigar en todo el planeta, pará de fumigar, pará, 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 pará de fumigar, pará, 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 pará. ¡Aplausos! Y pues escúchenlos porque todos los programas están buenísimos y también tiene una programación de 24 horas que se está repitiendo continuamente algunos programas, hay buena música y pues ojalá y empiecen a escuchar todos los programas porque de verdad es una maravilla que es una radio libre autogestionada y tiene muy muy buena calidad en sus programas y en sus contenidos Y bueno pues Paco ¿Qué hay? Bueno pues amigas y amigos hemos llegado a la parte final de este subprograma de radio, les agradecemos a quienes nos siguen, a quienes siguen esta emisión a través de Agora Sol Radio Para quienes nos escuchan desde otras partes del mundo es un gusto saludarlos y un placer estar en contacto con todas y todos ustedes, esta fue una emisión más del programa de radio Yo Soy 132 Y bueno pues para finalizar, para finalizar antes permítame agradecerles a los que estuvieron aquí en el estudio, Iscual como siempre pues como siempre en los controles y aparte llevando el programa Muchísimas, muchísimas gracias a Carol, a Carol que esta vez se nos hizo que hayas venido con nosotros, esperemos que haya más participación, bueno siempre en la vida ¿no? Pero que esta vez que puedas venir al programa ¿no? Y pues bueno, Aris Sí, yo nada más, bueno para comentar dos cosas, primero rápidamente que esto de pedir que el gobierno exija a las empresas que etiquete los productos no es una opción, es un derecho Nosotros tenemos derecho a informarnos que estamos consumiendo por principio de cuentas y un anuncio más, hemos estado colaborándole a la compañera Carla que viene a traer el documental Mujeres construyendo una vida digna actual y el documental del profesor Alberto Patistán por su liberación Entonces el ciclo de documentales aquí en Madrid se acabó el día de hoy pero afortunadamente mucha gente consciente en este país la ha invitado a que siga con la proyección del documental en la parte norte de España Entonces ya les estaremos informando, parece que va al país vasco, parece que va a otros lugares, les estaremos informando y ayudando a difundir los lugares donde va a estar la presentación Tanto del documental del profesor Patistán como el documental de Mujeres construyendo una vida digna y pues muchas gracias y por acá nos vemos la próxima Bueno, muchas gracias por la invitación y recuerden que el tema de las semillas así como otros temas también nosotros somos quienes tenemos que pedir información Y también nosotros somos los constructores de nuestro destino, por lo tanto activismo ciudadano Pues sí, aparte esperemos que las personas que nos están escuchando que pues se les quede esa espinita, ¿no? De preguntar y de tener esa cosquilla de saber qué es lo que están comiendo, qué es lo que están ingiriendo No tan solo nosotros sino también los peques, ¿no? Porque hay personas que tienen hijos Y eso es lo más preocupante porque es que no sabemos qué le estamos dando de comer a nuestros hijos, por decirlo de esta manera, ¿no? El tema Monsanto, el tema transgénicos, yo creo que ha sido un tema que sin duda ha barrido récord en nuestros programas de audiencia Al cual agradecemos a todas esas personas que estuvieron, que no pudieron escucharnos en vivo Pero que sí, estuvieron pendientes de la repetición del programa No sé si quieres decir algo más, Iscoald Sí, que bueno, para complementar lo que comentaba Ari sobre el documental de las abejas y de Alberto Patistán Pues que también a iniciativa de los compas de Cozumel La célula Yo Soy 132 Madrid Grabamos parte de, bueno, un mensaje por la liberación Y ellos ya armaron, editaron el video Donde participan compas de todo el mundo y también de todo México Y que también lo pueden ver por YouTube Y es un mensaje pues muy bonito Y también participamos o nos sumamos a esta iniciativa que traía Carla Con lo de las abejas Y el sábado armamos un ciclo de documentales En el que pues proyectamos el de las abejas El de Alberto Patistán Y también este, sí Entonces pues que estamos colaborando con estas causas Y pues ojalá más gente se sume Porque es importante que vayamos difundiendo la información Y pues recordarles también que nos pueden hacer llegar sus propuestas sobre diferentes temáticas O también si quieren participar en algún programa Pues nosotros estamos dispuestos para ello, ¿no? Y que pues hay que tener mucho ánimo Porque bueno, nosotros estamos lejos del país Pero seguimos trabajando Porque no olvidamos nunca nuestra patria, ¿no? Y todas las problemáticas que hay en ella También por ejemplo los compañeros chilenos Que, claro Sí, es lo mismo Chile se vio presente, ¿no? Sí, Chile presente Sí, están fuera también Y siempre apoyando las causas chilenas Que ahorita también Latinoamericana en general En general que estamos atravesando por momentos difíciles Pero pues sí se puede, ¿no? Yo, yo, yo estoy Sí se puede y sí se debe Claro, sí se puede y sí se debe Yo estoy en la misma, en la misma línea de que ustedes, ¿no? Sí se puede y sí se debe Yo considero que lo primero que debemos de cambiar Es la conciencia y la mentalidad de la gente Iniciar por, porque sea un poquito Que tengan un poquito de cosquilla Para, para, para informarse Para quitar esa ignorancia Esa palabra no me gusta Pero a veces hay que decirla Entonces, bueno Pues ahora sí que hemos llegado a la parte final De este que es su programa Yo soy Cintro32Madrid Y, y pues bueno Esperemos que tanto Este programa como tanto el otro Sea de su interés Y como decía Escobal, ¿no? Que nos manden sus preguntas Sus respuestas Su, todo, todo lo que tengan Iniciativas, inquietudes Acuérdense que con eso nosotros crecemos Y este es su espacio Utilícenlo Antes Voy a decir una frase Que es con lo que suelo terminar Dice La única guerra es contigo mismo El único rival eres tú mismo La única persona a la que debes vencer Es a ti mismo Véncete Eliminando con el pensamiento positivo Reiterativo de la preocupación Véncete Aumentando tu autoestima Y el valor personal Véncete Asumiendo tu presente Y tu futuro Los invito a que construyamos un futuro Los invito a que sigan Informándose A que sigan Siendo incluyentes con las personas Híjole Antes de cerrar Algo muy importante Se me había pasado Perdón que interrumpa Sí, miren Se va a lanzar la convocatoria De hecho está la convocatoria En este momento Para Recabar firmas Es verdad Para llegar Con Necesitamos cerca de dos millones de firmas En el país Para presentarnos a la Cámara de Diputados Y decirles a nuestros diputados Que queremos Una consulta ciudadana En relación A la reforma energética Entonces Vamos a tratar de difundirlo Por favor Échenos la mano en eso Es muy importante Muy importante Que podamos alcanzar Este número de firmas Para que Vaya Siquiera nos pregunten ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar con nuestro Pemex? Y sobre avisos A la comunidad chilena Que escucha este programa Debemos exigirle Ahora A los candidatos presidenciales Que Den su opinión Y un programa de acción Sobre qué va a pasar Sobre qué va a pasar Con los transgénicos En nuestro país Porque probablemente Será un tema Que no Que no se ha Solucionado En el gobierno de Piñera O por el contrario Que se ha solucionado Pero que se pueda detener Posteriormente Con otro gobierno Es de vital importancia Que se pida A los candidatos presidenciales En esta época ¿Qué va a pasar Con los transgénicos En Chile? Bueno Con el hidroicén Con los mapuches Etcétera Etcétera Pero por hoy Los transgénicos Bueno Pues ahora sí No podemos dar parte atrás Porque comienza el otro programa Y nos están Nos están ahí empujando Un poquito Pero bueno Lo que vamos a escuchar ahora Es este Bueno Es un fragmento De un video De la jornada mundial De lucha contra Monsanto Que tuvo lugar En Buenos Aires En Argentina Claro Bueno pues entonces Vamos a ello Y pues bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias por escucharnos Nos vemos ¡Gracias a Monsanto! Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Con ellos distingo Frijol de amaranto Los dos materiales Patente Monsanto El maíz de ustedes Es maíz Monsanto Y el maíz de todos Es también Monsanto Gracias amor ¡Gracias a Monsanto! ¡Gracias a Monsanto! ¡Gracias a Monsanto! Gracias por ver el video.